Música Junto con los profesionales del PIC se realizó la semana de hábitos y estilos de vida saludable 2019 Con más de 900 niños y niñas de instituciones rurales y urbanas se realizó la semana de hábitos y estilos de vida saludable La cabal tuvo apertura el día martes 25 de septiembre con encuentros folclóricos y culturales El día miércoles se realizaron en horas de la mañana encuentros de fútbol sala masculino y femenino El día jueves en horas de la mañana se realizó una competencia de atletismo Ese mismo día en horas de la tarde se realizó encuentros de voleibol El día viernes tuvo finalización con encuentros de danza y música Y en las horas de la tarde fue el campeonato de baloncesto Los diferentes programas que ha generado con el PIC nos ha beneficiado a nosotros como institución educativa en muchas cosas En este año estamos con lo de deporte, fútbol Los muchachos con este programa han mejorado mucho lo que es la convivencia Trabajan en equipo, tanto hombres y mujeres Para nosotros eso es de gran importancia La mejora de la disciplina y el comportamiento También tienen buenos hábitos porque ya reconocen cuáles son las causas de no ocupar el tiempo libre Como es los embarazos a temprana edad, problema de drogas psicoactivas Entonces con todo esto le genera conciencia y motivación a los muchachos para seguir adelante De esta manera se cumplió el objetivo que es promocionar la salud y prevenir las enfermedades Gracias al equipo de intervenciones colectivas municipal 2019 El plan de intervenciones colectivas municipal realizó la semana de estilos y hábitos de vida salvable Con el objetivo de promover y fomentar la actividad física, la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud En esta ocasión queremos agradecerle a los profesores y rectores de las diferentes instituciones que participaron en la actividad Gracias a ellos logramos invitar y convocarlos a todos ellos Gracias a usted Gracias.